Me ama, me ama, me ama, yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Me ama, me ama, me ama, yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Y solo Dios hace a hombre feliz, solo Dios hace a hombre feliz, la vida estaba, todo se acaba. Y sólo Dios hace al hombre feliz, sólo Dios hace al hombre feliz, sólo Dios hace al hombre feliz. La vida estaba, todo se acaba, y sólo Dios hace al hombre feliz. Algunos lo destruyen por no llevar su cruz, yo sigo, yo sigo, yo sigo a mi Jesús, yo sigo a mi Jesús, y en gloria deberé, yo sigo, yo sigo, yo sigo a mi Jesús. No hay Dios que más grande como Dios, no hay, no hay, no hay Dios, más grande como Dios. No hay, no hay, no hay, no hay Dios, que iguale a las obras como las que haces tú. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!